En los próximos días se espera que empiece a funcionar el puente Bailey provisional en el kilómetro 17.5 al Pacífico. Aunque aún no hay una fecha definida, el Ejército de Guatemala informó que existe una serie de preparaciones que deben tener los conductores al circular por él mismo. Rubén Tellez, vocero del Ejército de Guatemala, argumentó que la principal medida de seguridad de este puente provisional es el límite de velocidad. La máxima permitida será de 10 kilómetros por hora. Por favor evitar detenerse una vez se encuentra sobre el puente y evitar también hacer cambios de velocidad para que esto no tenga un movimiento indebido sobre la estructura del puente. Estamos hablando de un puente de 224 toneladas que está sentado sobre un terreno que sufrió un hundimiento y esto es algo que nos obliga a ser muy cautos en su uso. Otra recomendación es el ingreso controlado al puente, ya que este tendrá rampas de acceso y reductores de velocidad. El vocero del Ejército explicó que el tipo de estructura no facilita los movimientos de control del vehículo. Por eso les pedimos que ingresen de forma controlada al puente, dijo. Como última recomendación, Tellez se refirió específicamente a los conductores de motocicletas. Estos deben controlar el límite de velocidad y los movimientos de dirección bruscos, ya que al mojarse la superficie del puente es resbalosa. En algunas partes se trabajó con grasa la superficie mojada. Es de por sí resbalosa y con grasa puede representar algún tipo de riesgo si no se controla la velocidad, dijo. Luisinho Sánchez, vocero de Covial, explicó a La Hora que los trabajos no terminan con la entrega del puente por parte del Ejército, ya que las instalaciones requieren de obras complementarias. La estructura metálica tiene una longitud de 60 metros, el hundimiento tiene una longitud de 18 a 20 metros, el cual es triplicado por el tamaño del puente. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS. Gracias por ver el video.